Estos fueron dos años de trabajo. Para llegar a este momento, hasta que salga la primera vuelo, van a ser dos años intensos. Es muy complejo, gente. Por eso hasta ahora no se pudo. No es que estamos poniendo una línea aérea nueva que se incorpora a Europa. Es la primera vez en la historia de Misiones que vamos a estar conectados con un mundo de alto poder adquisitivo, que significa turistas para la provincia. Y por eso la anécdota de la corbata de casamiento que se ha gustado. ¿Es cierto? Es un momento histórico. Yo creo que cuando firmé, uno como no firma cosas, son 300 firmas por día, más o menos. Cuando firmamos el acuerdo con Pepe Yaloc, el dueño de Lovalia, yo sentí una emoción especial, lo hicimos en el hotel en Iguazú, yo sentía que algo estaba por cambiar a través de esa firma, que algo importante iba a ocurrir, les juro, que algo importante iba a ocurrir. Y esa importancia, después se vio en los hechos, y hoy estamos acá presentando los horarios que están en la venta, los pasajes. Digo felicitaciones a todos los compañeros de trabajo de Europa por habernos elegido, por haber creído en nosotros. Y nosotros con toda humildad solamente agradecer y reiterar que estas cosas, más añade palabras técnicas de JAP y toda esta cosmovisión que planteó Gustavo, que realmente es maravillosa, porque es un tipo que sabe el turismo, con todo respeto a mi ministro, que sabe el turismo universal, global, es Gustavo, es un tipo que la deja chiquita, como decimos en el fútbol, la deja chiquita así. Es un tipo que la ve, la conoce, tiene una agenda tremenda, nos facilitó a los misioneros muchísimos caminos que hoy estamos viendo su fruto, la inversión en Iguazú, etc., y la que están por venir. La agenda que nos armó en la FITURA de Madrid fue espectacular, hicimos una de trabajo fantástica, todas tratando sus frutos. Esta tal vez era la mayor perla, porque era el mayor desafío, era lograr que Misiones, no sabía la escasez del tiempo, nueve horas. Y quiero contarle una pequeña anécdota que me pasó hace un ratito nomás. Estaban en el Palacio de Justicia, hoy hay un curso de capacitación para jueces, y trajeron a un doctor español que es el presidente de la Corte Suprema del Reino de España. Y él venía a Misiones, y el tipo, obviamente es un hombre con complicaciones horarias, digamos, muy comprimido. Y él quería ver, venía acá posada a hacer ese recurso, ir a Iguazú y regresarse. Claro, tuvo que pegar la vuelta por Buenos Aires, y él no quería ir a Buenos Aires, pero estaba obligado a ir a Buenos Aires. Entonces le conté, me voy a ver, me tengo que dejar, me estoy diciendo, también encontrarme con gente de una empresa española que todo ocurría. Tipo, no podía creer, no podía creer, es que no se puede creer, a mí me cuesta creer. ¿Te pasa eso? No me cuesta creer, de que uno en un ratito, en un sueñito, uno ya está despertando en el Madrid, y de ahí podés optar por decenas de destinos del mundo. Y lo que significa para nosotros, y con esto termino, más allá del orgullo, de la sensación misionera de ponernos en el mapa, como voy a decir, muy propio, somos una provincia muy pequeña, muy humilde, pero hay gente que es muy trabajadora, muy trabajadora, es que justamente esto significa trabajo para los misioneros. No es solamente una cuestión de meditismo, uy que lindo, ahora viajamos, pueden venir a ver lo lindas que son las naturalezas misioneras, que es cierto, el 50% de los misioneros es verde, un tercio son bosques nativos y otros tercios son implantados. O sea, el 50% de nuestro territorio, el 50% es verde, 50%. Así que es impresionante, es impresionante. Y lo sentimos custodios de ese 50%. Y lo hacemos con mucho esfuerzo, por parte de todos los misioneros. Pero este concepto final que quiero dejar, todo este esfuerzo de viaje, notas, permiso, no es simple, no es simple, si no lo hubiese hecho otro. ¿Por qué lo hicieron? Porque no es simple. No es simple, hay que hacer obstáculos. Pero como para nosotros la palabra imposible no existe, existe un obstáculo difícil de superar en todo caso. Pero la palabra imposible no existe. Y esta es una demostración de que esa imposibilidad histórica de que le haya que depender, con todo respeto, del puerto de Buenos Aires, de plantar Rosarines, como decimos acá, Oma, ¿no? Termino. Y ahora vamos a tener con esto, no solamente ese orgullo que decía, sino la chance que haya trabajo para nuestra gente, para nuestros jóvenes, para la gente que recién empieza, la gente que ya está trabajando en la gastronomía, para que el talabartero, la esquina, el relojero, esa plata circula. Ese euro que viene con el españolito, o con el francés, que aman los verdes, los franceses son unos fanáticos, los verdes, va a dar vuelta por el circuito económico, va a dar vuelta, va a quedar en el kiosco que vende diario, va a ir al almacén, va a dar vueltas a plantas por Iguazón y ganar. Entonces, que eso signifique un pasito, tampoco nos vamos a convertir, pero es un paso vital, porque uno nos abre puertas para que después de mañana tal vez vengan otras empresas, y en buena hora, y sigamos creciendo. El aeropuerto, y agradezco a la Nación, el aeropuerto que, desde Iguazón, realmente está espectacular, espectacular, es un aeropuerto internacional, con todas las letras, sin nosotros tampoco sería posible. Así que agradecer a tantísima gente, en especial a Gustavo, de que los misioneros, en este mundo de dificultades, lo de dificultades, estamos dando una muestra que el camino que tenemos, con pasos cortos, pasos largos, siempre es hacia adelante. Y adelante hay que decir, trabajo para nuestra gente.